Los artistas del ligue son comunidades de hombres guiados por, entre comillas, expertos que pretenden haber encontrado las secuencias exactas de botones para presionar para que una mujer sucumbiera y ofrezca acceso a su cuerpo. ¿No ven la ironía? Como los cachorros caseros y entrenados saltan a través de aros en alto por las mujeres y se adhieren religiosamente a un guión escrito completamente por el sexo más justo. ¿Quieres acostarte conmigo? Tienes que seguir estos movimientos y actuar de una manera payasa durante horas. Se les tiene un menos respeto por los cincels que se desprecian a sí mismos y se odian a sí mismos quienes se quejan constante y patéticamente sobre ser rechazados por las mujeres y como tienen un derecho al sexo otorgado por Dios, entonces va a ser por la fuerza si es necesario. Hablamos de los Black Pillars Los Red Pillars son más benignos, afirman solo haber visto la luz y la verdadera naturaleza en las mujeres como entidades rapaces y psicópatas que aprovechan las instituciones de la sociedad para su beneficio desenfrenado y disensivo. La extensión lógica de esta supuesta simetría de poder es evitar todas las relaciones comprometidas. El sexo casual está bien para estas comunidades. No hay duda de que los roles de género tradicionales están muertos y que el sexo se ha convertido simplemente en una fusión física que ya no está asociada con la intimidad. Tanto hombres como mujeres se sienten desorientados y pasados por alto en esta vorágine de vértigo de género. También es cierto que las mujeres tienen poder y, habiendo sido emancipadas recientemente, están imitando los rasgos y comportamientos de los hombres. Pero ojo, están imitando los rasgos y los comportamientos de los hombres antisociales. Es una era verdaderamente post-apocalíptica para las relaciones y las citas. Pero la solución no es evitar o manipular. Necesitamos un nuevo contrato social entre los portadores de genitales dispares y necesitamos usar más nuestros cerebros en lugar de nuestros órganos inferiores. ¿Te gustó? Dale like, déjame tus comentarios, qué piensas sobre estas comunidades y ayúdanos a difundir estos temas en tus redes sociales. Comparte. Hasta pronto.